Nada, absolutamente nada. A ver, lee, por favor. Uh, me matas con esto, no veo nada. ¿Cómo lo ves? Ah, no. A ver, espera, a ver. Ahí va. A ver, sí, por favor. En un libro muy cuidado, tengo para vos guardado. Ah, veste, lo tenés que poner muy cerca, che. ¿Qué tenés, astigmatismo o miopía? Astigmatismo e hipermetropía. O sea, de lejos ves bien. No, me tengo que acercar, porque no enfoco. O sea, lo estás viendo todo borroso. O sea, así lo veo bien, así no. ¿Acá no lo ves? No. ¿Y acá lo ves? Sí. Mirá vos, ¿y siempre usás lentes? Sí, uso lentes. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Pero los tenés que usar, ¿no? Sí, todo el tiempo. ¿Te recomiendan que lo uses todo el tiempo? Claro, lo tengo que usar todo el tiempo. Y acá con esta luz se lo deberías usar. Tráele los lentes. Podés estar con lentes. Son muy grandes. A ver, tráelos lentes. ¿Le van a buscar los lentes? No, los tengo en el camarín. Bueno, ahora te lo van a buscar. Buscáselo a ver cómo es lo que... No, no leas así porque te desforza. Pero igual, puedo, puedo. Estoy siempre sin antioposición. Pero tráele los lentes, ¿eh? Ya está, que se quede con lentes. Eso es recomendado que lo tenés que usar todo el tiempo. Sí, claro. Acá encima con las luces. Y porque las lentes de contacto me hacen mal. Porque con los ojos claros, ¿viste? No, pero está bien. Usá lentes. ¿Sí? ¿Se puede usar lentes? ¿Se puede usar lentes? Perfecto. Sí, traé los lentes. Bueno. A ver, ¿están los lentes o no? ¿Los fueron a buscar? Ahí fueron. A ver, ok. ¿Es que son muy grandotes? Bueno, ahora... Sí, son grandes. A ver... ¿Quieres que lo termine? No, no lo leas. Esperá, nos va por un corte. Ya volvemos. No, si no ve, no ve. ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? Es muy linda la poesía.